¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? Andando en este mundo sin esperanza, sin su perdón Luego tú llegaste a mi vida y me perdonaste Es por eso que ahora le canto esta alabanza para mi, Señor ¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? Andando en este mundo sin esperanza y sin su perdón Pero tú llegaste a mi vida y me perdonaste Es por eso que ahora le canto esta alabanza para mi, Señor Estoy agradecido, Señor Por lo que has hecho en mi vida No merecía nada Pero su amor llegó hasta mí Y es por eso que ahora le canto Recibe, Señor, mi adoración Como ofrenda de mis labios Recibela, mi buen Señor ¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? Andando en este mundo sin esperanza y sin su perdón Pero tú llegaste a mi, Señor Pero tú llegaste a mi vida y me perdonaste Es por eso que ahora le canto esta alabanza para mi, Señor ¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? ¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? ¿Cómo podré yo pagarle, Señor, lo que tú has hecho en mi vida?